Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Gasperin, bienvenidos a Actitud Latina. Y bueno, esta semana vamos a compartir escenario con una gran amiga, se la vamos a presentar. Espéreme usted tantito. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Kari, buenas tardes. Bienvenido a su casa, Actitud Latina. Les salió a Gaby González. El día de hoy vamos a platicar sobre los tatuajes y sobre el significado de su nombre, así que quédese con nosotros. También le vamos a dar la bienvenida a María. ¿Cómo estás, María? María. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María Sotelo y por aquí me van a ver compartiendo escenario con este par de guapencias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. El Festival Afro-Latino 2016 ya está aquí y estamos buscando voluntarios. ¿Quieres ser parte de uno de los mejores festivales multiculturales? ¿Quieres disfrutar de música en vivo, danzas folclóricas y conocer nuevas personas? Ponte en contacto con nosotros y ayúdenos a hacer realidad este gran evento que es gratis para toda la familia. Para más información, llámanos o visita nuestra página de web o Facebook. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso. ¿Usted sabe lo importante que son los comerciales para nosotros? Son vitales, señores. Así es que, antes que cualquier otra cosa, le voy a decir que María es la estrella de esta casa. María es la que se encarga, por supuesto, de estar en contacto con toda la gente que quiere anunciarse con nosotros aquí en Actitud Latina. María, platícanos un poquito acerca de tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas en la vendimia, como decimos en México? Ya un buen tiempecito por aquí. Estoy encantada de poder estar colaborando con ustedes con Actitud Latina. Así es que, ya saben, si la gente tiene un negocio, si usted tiene un negocio, si usted tiene a alguien, conoce a alguien que tenga un negocio, denos una llamada. Con mucho gusto podemos ver qué podemos ofrecerle para que usted llegue a toda la audiencia que ve este programa cada semana. La información la pueden tener por Facebook, María Sotelo, y por ahí vamos a poner el número de teléfono y también el email para que se puedan comunicar y poder ayudarles a llegar a toda la gente que las ve. Porque siempre es importante, como hemos dicho, una campaña siempre es importante para que el negocio prospere. Así es que, estamos bien acompañadas el día de hoy. Mandamos a Betty Coteles un ratito a México a que se tomaron unos rayos de sol, pero aquí estamos. Nosotros seguimos aquí en el programa. Y si usted alguna vez ha pensado en hacerse un tatuaje, bueno, muchachos, yo les cuento que sí, peco de querer hacerme un tatuaje, pero tiene tanto tiempo que ya nada más, yo creo que ya estoy muy vieja para eso. Pero si lo pensaste, Kari, eso quiere decir que sí. ¿Qué edad tenías cuando se te ocurrió la idea de ponerte un tatuaje? Pues yo creo que desde chamaca, pero realmente lo pensé más en forma ya estando aquí en Estados Unidos. Pero dije, ay, aquí está muy fácil la onda de hacerte un tatuaje, como que sí puede ser más accesible en México, como que todavía sigue siendo un problema. Pero fíjate que investigando un poquito acerca, al respecto, resulta que si tú eres una persona que se tatúa y que tienes diferentes tatuajes, sufres menos de gripas y resfriados, que te ayudan los tatuajes para reforzar tu sistema inmunológico. Y dije, como si necesitábamos excusas, ¿verdad? Para ponernos un tatuaje. Sí, me dejaste pensando. Yo digo, bueno, la verdad es que yo nunca me atrevería, pero lo cierto es que, pues sí, tú lo dices, Kari, es muchísimo más fácil o más común que lo veamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y fíjense, chicas, que en la Universidad Tecnológica de Texas, un profesor, su nombre era Kerome Koch, más bien su nombre es, hizo una investigación por más de cinco años. ¿A quiénes investigó? Investigó a mujeres que se encontraban entre los 18 y los 26 años. Fueron más de 2.000 chicas. ¿Y de qué creen que se dio cuenta? ¿Les cuento? Les cuento, les cuento. Bueno, en el estudio encontró que las mujeres que tienen de dos a tres grabados tienen el autoestima más alta. Pero al mismo tiempo también descubrió que estas mujeres también tienen mayores probabilidades de tener un intento de suicidio. Entonces, yo me quedé sorprendida. ¿El tamaño no importa? No, el tamaño no importa, Kari. Y otra cosa, fíjate, platicando con el tema de la autoestima, también encontraron que las chicas que han atravesado por situaciones difíciles en su vida, para sanar y como parte del proceso, se hacen un tatuaje. ¿Tú María no tienes tatuada? Les voy a confesar, les voy a confesar, no tengo tatuajes, no me gustan, solamente tengo la línea de los ojos tatuada, pero eso lo hice hace más de 20 años, cuando estuvo así un boom de moda. De repente, vamos a hacernos la línea. No me quise ni siquiera retocar la rayita del ojo porque duele muchísimo. Entonces, fuera de eso, no tengo ningún tatuaje. ¿Duele y qué tanto cuesta? Porque además de que es dolor, la belleza cuesta. Obviamente, depende de con quién vayas, depende del tipo de tatuaje que te quieras hacer. Ahora, para mí son artistas, son unos verdaderos artistas, porque aparte de que plasman lo que tú quieres en tu cuerpo, en la piel, ahora juegan mucho con matices, con sombras, con muchísimas cosas. En ese tiempo, de hace 20 y tantos años, dolió mucho, por eso decidí ya no volver a retocarlo, así es que depende también, el costo depende mucho de qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres. Claro. De qué tamaño, en qué forma. Hay muchos de los riesgos que se pueden, desgraciadamente, si usted no investiga primero el lugar a donde va a ir, que tenga todos los papeles en regla, que tenga los permisos del Departamento de Salud, esos son bien importantes, que usted cuando vaya, si se quiere hacer un tatuaje, pues al final es decisión de usted, pero que cuando usted vaya, vea que ahí mismo abran la aguja, porque, oye, es algo que te van a poner en la piel, está así como que, no sé, peligrosillo. Sí, y otra cosa que dices, Cari, por ejemplo, aquí es más común, a donde fueres, haz lo que vieres, pero otra cosa, en los países de Latinoamérica, todavía tenemos ciertos prejuicios hacia los tatuajes, y les cuento que en el 2011, un señor Héctor Villalobos retardó su proceso de residencia permanente por más de siete meses, porque tenía tatuajes, hay un tatuaje muy famoso, que son dos máscaras de teatro, y dice, el significado es, ríe ahora, llora después, entonces, precisamente en su valoración, en su investigación, dijeron que probablemente tenía nexos con alguna ganga, entonces, mientras descubrieron o no, le demoraron su trámite, entonces, bueno, pues tenga cuidado en dónde se lo quiere hacer, cómo se lo quiere hacer, porque hay ciertos trabajos en donde te pueden, te pueden rechazar por tener un tatuaje. Y hay que, ¿sabes qué? Algo rapidito, para que sepan cómo se hace un tatuaje, la gente que no se ha hecho, muy importante, tienen que checar el lugar a donde van a ir, tienen que checar que tenga los permisos, que es un lugar higiénico, lo que van a hacer es que les deben de desinfectar muy bien la zona del cuerpo donde ustedes se van a poner el tatuaje, deben de, ellos van a diseñar lo que ustedes quieren, una vez que ustedes lo aprueban, lo plasman en un papel especial, con la tinta especial, lo ponen encima de la piel donde lo van a tatuar, y de ahí, ojo, tienen que fijarse que las agujas sean nuevas, o sea, porque pueden, exactamente, porque ahí pueden contraer una enfermedad. Y después de ahí, proceden a tatuar con la tinta, obviamente, duele, duele mucho, se lo digo por experiencia, y después de eso tienen que volver a limpiar la zona, es recomendable ponerse algún ungüento y poner una venta. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina, pónganos mucha atención. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación, y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave Contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de 15 compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Samp está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. Disfruta un día de diversión para toda la familia en la Fiesta Premio Esmeralda. Vive la emoción de las carreras de caballo. La alegría de nuestro tradicional espectáculo ecuestre. Música, diversión para los niños y deliciosos antojitos. Este 24 de julio desde las 11 de la mañana en Emerald Downs en Auburn. Boletos en taquilla. Ven y vive la emoción. Ven y vive la emoción. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y bueno, en días pasados tuvimos el orgullo y el placer de tener una visita de los grandes, de los grandes señores. Y está hoy aquí con nosotros en el estudio Horacio Franco. Muchísimas gracias por el privilegio de tenerte en esta nuestra casa. Karina, es un enorme honor y un gusto platicar contigo y con todo el público de tu programa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Para la gente que no sabe un poquito de ti, Horacio es uno de los mejores flautistas del mundo. Yo diría que el mejor del mundo. Pero quiero que me platiques cómo comenzó ese amor por la música. ¿Tú elegiste tu instrumento o, como dicen los músicos, el instrumento te eligió a ti? Las dos cosas. Mira, yo empecé a los 11 años cuando estaba en la escuela secundaria, en una secundaria oficial en la Ciudad de México, donde nací, donde sigo viviendo. Y ahí tuve la fortuna de encontrar con mi talento natural, la flauta. Yo era muy talentoso, me di cuenta luego, luego. Pero nunca había tenido una inducción musical por parte de nadie. Y mis papás eran gente de clase trabajadora que finalmente quería darle a sus hijos una profesión, entre comillas, decente, de la cual pudieras vivir. Esa era su idea. Pero en esos días escuché a una compañerita que tocaba el piano en mi salón, que la habían puesto a tocar desde niña. Y que nunca había oído el piano tan de cerca. Hay una sonata de Mozart tan cerca así. Y me enamoré perdidamente de lo que escuché. Y dije, yo quiero hacer esto. Quiero ser músico, lo que sea, pero quiero ser pianista o lo que sea. Y claro, ya me fui configurando como un flautista porque en mi casa no había dinero para comprar un piano. Mis padres no querían que estudiara música. Y yo me metí a escondidas de ellos al conservatorio a estudiar lo que era mi pasión y mi vida. Y a los 13 años me fui a estudiar al conservatorio. A los 17 me fui a Holanda, habiendo sido el maestro más joven del conservatorio. A los 16 era yo ya maestro del conservatorio. Fundé la carrera de flauta de pico. Es la recorder que dicen aquí en inglés. Se llama recorder, es un instrumento que es un instrumento europeo. Pero quien lo impuso como instrumento escolar fue Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en los años del nazismo. Hitler lo impone como instrumento obligatorio en las primarias nazis. Y el modelo se copia después en todo el mundo. Entonces se copió en México y gracias a eso yo fui una víctima, pero no víctima. Al contrario, pues hizo mi vida y gracias a ella me convertí en flautista. ¿Consideras que la música, por ejemplo, la música clásica y las artes pueden transformar al ser humano? Por supuesto que sí. Mira, la cuestión es que la música, y muy poca gente reflexiona sobre eso. Todo el mundo dice, sí, la música es el lenguaje universal y todos traemos la música por dentro. Lo cual es lo más verídico y cierto del mundo. Somos música desde que estamos en el vientre materno gestándonos, porque oímos el latido del corazón de nuestra madre, el tac, 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 y luego el de nosotros. Y ese es el sentido del ritmo más primario y más fundamental que existe en el ser humano. Por eso la música nos llega a todos, nos guste o no, nos llega a todos los seres humanos. Ahora, la música clásica. ¿Qué es la música clásica? Porque tú la llamas clásica, y sí, se debe llamar clásica. ¿Qué es la música? Curiosamente, para este lenguaje, para el lenguaje de la música, fueron los europeos los primeros que inventaron una escritura, porque ni los sumerios, ni los egipcios, ni los babilones, ni los romanos, ni los griegos, ni los mayas, ni los incas, ni los chinos, ni los japoneses. Entonces, a nadie se le había ocurrido, fíjate que paradójico, a nadie se le había ocurrido inventar una escritura para la música, para ese lenguaje más primitivo. Entonces, los europeos dijeron, ah, aquí vamos a inventar un sistema de pentagrama o tetragrama con una clave y darle nombre a las alturas de las notas y darle duración, y con eso le dieron perpetuidad a la música por medio de la escritura. Y a partir de ahí, se vuelve clásica la música europea. ¿Por qué? Porque la música se vuelve académica, se vuelve intelectual, se vuelve escrita. Y entonces, a partir de ahí, la música clásica, pues, es el arte, dijéramos, de todas las músicas, no quiero decir que sea la mejor, ni que sea la más difícil, ni que sea la más para conocedores, no, no, no. Es el mismo lenguaje, el mismo, perdón, los mismos sentimientos expresan la música clásica que la música popular, que la música tradicional, que la música de cualquier parte del mundo. Pero la música clásica, sí, en verdad, es más difícil, por obvias razones, por la escritura. Pero las artes y la música, toda la música, cuando está hecha con honestidad, con eficiencia, con esa, transmitiendo una emoción genuina del ser humano, obviamente modifica, como todas las bellas artes, la danza, la pintura, la escultura, el teatro, la poesía, nos enaltece y nos vuelve mejores seres humanos, porque nos abre canales de sensibilidad que son totalmente diferentes. Diferentes, claro, claro. Ahora, tú como mexicano, has sentido, como mexicano y como gay, has sentido discriminación hacia tu persona, porque eres uno de los flautistas más importantes del mundo, pero has sentido esa parte. Mira, para mí, el que discrimina es el que tiene el problema y la enfermedad, no el discriminado, porque el discriminado, ¿qué? O sea, yo simplemente me siento bien y orgulloso de cómo soy, ¿no? Digo, simplemente nunca he tenido problemas. Pero sí, obviamente he visto que gente discrimina o me ha discriminado, y fíjate que como mexicano, muchas veces en las aduanas y en las cuestiones de migración, sí, en un momento dado, pueden llegar a ser un poco odiosos, sobre todo los canadienses, ¿no? Sí, sí, la vez que más discriminado me sentí fue en Canadá, como mexicano en Washington también alguna vez me pasó, no en el State Washington, sino en la ciudad de Washington, D.C. Pero por mi nacionalidad, o tal vez por mi apariencia, no sé. Pero como gay, fíjate que nunca, hasta hace poco, con el director de la Filarmónica de la Ciudad de México, de la cual yo formo parte de un consejo asesor, curiosamente, sí me sentí discriminado porque hace algunos años le habían dicho que si yo tocaba con él o que si hacíamos algo juntos, porque les parecía que podíamos hacer una muy buena mancuerna de director solista, y nada más me vio mi foto y dijo, no, porque él es un queer, no quiero. Así, de esa manera, y bueno, muy a mi pesar, lo nombraron director de la Filarmónica de la Ciudad de México, una cosa que sí le critico mucho al gobierno de mi ciudad, porque finalmente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice que somos una ciudad gay friendly, y donde está lo gay friendly, la Filarmónica de la Ciudad de México, que patrocina ese gobierno de la Ciudad de México, tiene un director que es homófobo, o sea, es abiertamente homófobo, cuando me dice eso a mí, cuando me entero de que, yo no lo había enterado, pero fue así como pasó, dices, bueno, qué raro, no, es incongruencia nada más. Muchas veces las peores críticas vienen de nuestra gente. Son los peores verdugos. Muchos músicos de música clásica son muy homófobos, también, y son muy racistas a veces, también. Debo decir que el mundo de la música clásica no es un mundo que exima a toda la gente por estar haciendo música clásica. En todos lados, en todos los mundos, en el mundo eclesiástico, en el mundo banquero, en el mundo gubernamental, en el mundo militar, hay corrupción, y eso no lo vamos a evitar nunca. ¿Qué recomendaciones darías tú a los jóvenes que quieren meterse en la música, iniciar una carrera musical, que todavía siguen teniendo todos esos tabús que nosotros tenemos como mexicanos y como latinos de que te vas a morir de amor? Eso es una cosa, de verdad, tienes toda la razón, Karina. Y yo lo que sí le pido a los papás es que, en primer lugar, consideren, en serio, papás, fíjense muy bien, la felicidad de sus hijos y la realización personal de los sueños de sus hijos es una cosa en la que los tienen que apoyar. Yo tuve que luchar mucho contra la voluntad de mis padres para poder estudiar y ser yo mismo. Entonces, pero yo sabía muy bien que tenía talento y que tenía pasión por eso. Y después le tuve que meter todo el trabajo del mundo. Cuando me fui a Holanda y me fui a la mejor escuela de este planeta, que era el Conservatorio de Amsterdam, pues me di cuenta lo importante que era trabajar mucho. Entonces, que insten a sus hijos a trabajar, que dejen a sus hijos ser quienes son y que los dejen trabajar, en verdad, esa personalidad y ese amor o pasión por algo. Y después de todo eso, que en un momento dado los hijos sepan y se ubiquen que tienen talento para eso y tienen la pasión. Porque alguien que no tiene talento para la música o para la danza, aunque le cueste trabajo, no le va a subir el agua al tinaco y va a sufrir mucho porque el mundo está muy competido. Está muy competido. Me podría yo pasar horas platicando contigo, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te esperamos nuevamente en Seattle muchas veces más para que compartas con nosotros. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Pues fue un honor estar contigo y sobre todo muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible, en verdad, a Paula Nava Madrigal que hizo posible esta gira con esta maravillosa orquesta comunitaria que ya ha fundado y que ha hecho mucho bien a la sociedad en esta ciudad. Muchísimas gracias. Vamos a un corte de ahorita regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events Anticor. Hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events Anticor. Llámanos. Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. Llamando a todos los grupos musicales, grupos de danza o algún otro arte en nuestra comunidad. Ven a ser parte del Festival Afro Latino 2016 que tendrá lugar en el Magnussen Park el domingo 21 de agosto. Esta es una gran oportunidad para mostrar tu talento mientras disfrutas de la diversidad de nuestra cultura. ¿Quieres saber cómo puedes ser parte de este gran evento? Para más información, visita nuestra página de web o Facebook. Disfruta un día de diversión para toda la familia en la Fiesta Premio Esmeralda. Vive la emoción de las carreras de caballos. La alegría de nuestro tradicional espectáculo ecuestre. Música, diversión para los niños y deliciosos antojitos. Este 24 de julio, desde las 11 de la mañana en Emerald Downs en Auburn. Boletos en taquilla. Ven y vive la emoción. Ven y vive la emoción. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Para no perder la costumbre ni extrañar mucho a Betty Coteles, ahora me tocó callar a María. Oye María, ahorita que estábamos hablando de los tatuajes, ¿cualquier ungüento o tiene que ser...? Algo específico. Bueno, no. Ellos te pueden vender porque ellos tienen también algún tipo de ungüento precisamente para sanar, porque al final eso se va haciendo costrita y tienes que darle algo para que se pueda estar humectar. De ahí viene el ungüento, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, usaba terramicina, pero era para los ojos. Algo muy bueno que yo uso en lo personal para las uñas, para cositas así, raspones. Es la vitacilina famosa, ya metí un gol. Pero ellos tienen ahí cosas que te pueden dar para que tú puedas estar bien. Exactamente. Y realmente es importante seguir las instrucciones, por favor, de la gente que lo tatúa. Es súper importante. Y otra de las cosas bien importantes y que es parte de nosotros, señores, cuando nacemos. Lo más maravilloso que pasa con los padres nuevos es que, bueno, desde que estamos embarazados, porque nos embarazamos los dos, ¿verdad? Claro. Empezamos a disfrutar el embarazo y empezamos a discutir cómo le vamos a poner al niño. Quiero decirle que el nombre de su hijo es una de las cosas más importantes que existen. Y a veces nos cuesta tantísimo trabajo tomar la decisión de cómo le vamos a llamar a un hijo. Porque de verdad, hay gente que, mire, le voy a poner un ejemplo de los nombres que usted no debe usar para sus hijos, por el amor de Dios. Superman es un héroe de un cómico, de un cómic book. No le ponga usted a su hijo Superman. Ahí me encontré el nombre Superman Batman. Ay, no. Y además Superman y luego Bat y luego separado Man. O sea, o Disney y Landia como si fuera apellido. O sea, eso lo va a perseguir toda la vida. Ok, yo les quiero contar algo. Algo que me pasó a mí, algo personal, no me pasó. Yo creo que sí puedo decir la palabra aquí en cámara. Hace muchísimos años, una amiga de mi mamá estaba encargada del registro civil. Entonces nos contó que de repente llegó una pareja joven y que le querían poner güey a su hijo. Entonces, esa palabra, la señora le decía, por el amor de Dios, ese no es un nombre. Tienes que encontrarle un nombre que vaya de acuerdo, que te guste. Es que nosotros le queremos poner así al niño. Bueno, fue al final toda una alegata. La señora obviamente lo negó. Dijo, piensa en las consecuencias para tu hijo en un futuro. Imagínate. O sea, pueden usarlo para burlarse de él, para hacer groseros, etc. Al final lo que hizo fue, dijo, aquí no te lo voy a registrar. Y lo que hizo, dijo, bueno, pues si no me lo registro aquí, voy a ir a otra de las registro civil. Entonces ella lo que hizo fue llamar a todas. Dijo, va a ir una persona si ya está a un matrimonio, le quieren poner tal nombre al niño, ni se les ocurra. Al final, quién sabe qué nombre le habían puesto al chiquito, ¿no? Pero es que imagínate. Por favor, piensen en ello. No es un nombre. Sí, sí. Además, el nombre es algo muy personal. El nombre dice muchísimas cosas. Y es que, bueno, pues tú decías, Kali, los papás se tardan mucho tiempo en ver cuál es el nombre que le van a poner a sus hijos. Pero hay otros que yo creo que no se tardan tanto. Porque yo creo que es lo primero. Se han echado un volado y lo primero que se les venga a la mente. Pero bueno, chicas, bueno, pues antes, en época antigua y de hecho en América, se pensaba que el nombre era un presagio de tu destino. Que el nombre que te ponían iba a designar cómo iba a ser tu vida en el futuro. Entonces era muy importante. Y otra cosa curiosa, se permitían cambiarse el nombre. Esto es, dependiendo de las etapas que fueran viviendo o los acontecimientos, se cambiaban el nombre. Y eso sigue pasando. Los papas, los papas, los reyes y gente de ciertas posiciones, cuando asume una posición nueva o cambia de estilo de vida, se cambian el nombre. Cambian el nombre. Como nosotras. Tenemos el nombre artístico. ¿Tú tienes el nombre artístico, Karin? Solo tienes un nombre. Solo tengo un nombre, pero el apellido de mi padre es Cárdenas. Pero realmente yo lo quité a la hora de que empezamos el programa de televisión, porque el Cárdenas era un apellido muy común aquí en el estado de Washington. Hay una familia a la que quiero mucho y respeto mucho, que son parte de los dueños de los restaurantes Mazatlán. Y ellos son Cárdenas. Entonces, cuando yo hablaba por teléfono con alguien y decía, ay, mire, soy Karina Cárdenas Gasperin. Ay, tú eres la nieta de don Andrés. Y dije, no, me tengo que quitar él, porque si no, no voy a hacer mi propio camino. Entonces, hago mi camino mejor con un apellido nada más. Oye, y ahora también hay hasta libros. ¿Están de acuerdo? Hay libros. Muchas veces los papás duran muchísimo tiempo tratando de buscar el mejor nombre para su bebé. Y eso obviamente es muy acertado. Ahora también buscan nombres que tengan un significado. Ahora le meten tiempo a eso, ¿no? Entonces, póngale un nombre, algo que usted diga, le va, le checa con el apellido. Esa es otra cosa. Que también, si de repente ven que hay algo que puede causar conflicto, burla, etcétera, entre el nombre que le va a poner el apellido, no lo haga. Por favor, ¿no? Yo me uno a tu petición, porque también otra cosa, tenemos muchísima influencia del extranjero. Y hay nombres que nos encantan. Pero a la hora de pronunciarlos, se hace un relajo. Yo le voy a ir a poner U.S. Navy. No, Tari. Yo tenía una amiga que se llamaba, este, en español Eunice, pero el nombre se pronuncia Eunice. Y no es un nombre mexicano. Así que investigue, tenga mucho cuidado. Y no le ponga nombres telenovelescos, por favor. No, tampoco. Pasan de moda también. Pasan de moda. Sí. ¿Estás de acuerdo? Juan Pablo de los Santos de los últimos días. No, señor. No le pongas esa clase de nombres. Nos gustaría que compartiera con nosotros en nuestra página de Facebook. Si usted conoce ahí a alguien que tenga un nombre extraño, pues compártalo con nosotros. A ver, la próxima semana se los damos a conocer. Porque, bueno, nosotros encontramos algunos, pero no sabemos, este, cuántos haya por allá afuera perdidos. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos esta semana y empezar esta semana con nosotros. Nos tenemos que ir. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.